Vamos a ver si el señor director ya tiene contacto con el licenciado José Ramón Balbuena, quien es consultor jurídico del Ayuntamiento de Puerto Plata, y queremos socializar algunos temas de interés que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Bueno, ya lo tenemos ahí, y vamos a ver que el señor director me haga seña para inmediatamente interactuar. Así que vamos a darle los buenos días. Los saludos. Adelante, José Ramón. Muy bien, gracias a Dios. Un placer saludar y de igual manera nos damos la oportunidad de estar en este espacio. Interactuar y bienvenido a este medio, Mi Amisión es su casa. Queremos ver cuál ha sido la evaluación de ustedes a la visita de Luis Abinader este fin de semana pasado en Puerto Plata. Así que adelante, José Ramón. Sí, me pareció muy grata la presencia del presidente el señor Luis Abinader Corona aquí al municipio de San Felipe de Puerto Plata. Dentro de su visita se ha entendido que a la fecha ha estado más de 50 veces que ha visitado la provincia de Puerto Plata en su diferente municipio. Y eso es lo que da mucho que pensar en que el presidente pide la mirada aquí en Puerto Plata. El presidente Abinader tiene que la provincia de Puerto Plata, a través de sus diferentes instituciones, puedan solicitar servicios de calidad, puedan estar de las manos con la gente. Y todas las obras y todas las obras que se vienen estableciendo a nivel municipal y provincial, pues el mismo presidente le está dando seguimiento. Y qué bueno, llegó la vuelta que el presidente otra vez pueda visitar la casita de Puerto Plata. Así es, José Ramón. Nosotros queremos saber si usted como funcionario y que anda del lado de la mano del alcalde, cuál es su pensar con relación al municipio de Cabecera y la inversión del gobierno. Desde el punto de vista es positivo por el tema de que vemos que el gobierno municipal y el gobierno central están trabajando de la mano. Es decir, que las necesidades que aquí en Puerto Plata se encuentran o se suscitan, pues allá en Santo Domingo, en el Palacio Nacional, el presidente de la República las tiene en cuenta. Entonces, toda esa visita que el presidente viene, conjuntamente con los funcionarios que la acompañan, es el mismo presidente de la UNADER viene a fiscalizar lo que son las mismas solicitudes que hace el gobierno municipal a través de nuestro alcalde, señor Domingo de García, para cumplir con las necesidades que requiere la educación con el presidente. Consultor jurídico del ayuntamiento, ¿cómo va el proceso de ese departamento en el Cabildo de Puerto Plata? Realmente bien, por el tema de que los ciudadanos siempre, cuando llegan aquí a la oficina, al departamento jurídico, pues tienen un servicio de calidad que es lo que hemos tratado en diversas ocasiones, con el personal administrativo de los servidores públicos, pero en el lugar de la institución, se van a ver, se proban que tenga alguna inquietud, a quien que necesite un asesoramiento interno dentro de la institución o externo, para que un problema tenga que ver en su área, en su sector, o por respecto a documentos, que tenga que ver en el departamento, pues pueda salir con una respuesta satisfactiva. Bueno, gracias José Ramón, un mensaje final, ya que lo estamos viendo a través de MIA Visión, Televisión Nacional, a toda la ciudadanía puertoplataña. Sí, es un tal vez a todos los municipios, a los plazos de la provincia, en todos sus municipios, en que seamos receptivos y colaboremos con las diferentes autoridades, en vista de que los diferentes gobiernos municipales, de igual manera, en cabeza de la obra, la obra donde se realiza, pues hay una labor a lo que se viene analizando, y esa labor que viene analizando, que son obras sociales, obras para beneficio a nivel municipal, pues cada uno de nosotros pongamos un aumento de arena para cuidar, cuidar las diferentes obras, ser buen ciudadano, conducir de manera precautoria, ser cargoso al ordenamiento territorial, y Dios lo bendiga. Bueno, ahí estuvieron escuchando la participación de José Ramón Balbuena, muchas gracias, esto es un programa en vivo, una producción de alto nivel, así que nos vamos ahora a la pausa comercial, desde Puerto Plata, República Dominicana, José Ramón estuvo allí en su oficina del Ayuntamiento de Puerto Plata, con él hicimos este contacto directo con nuestro equipo de transmisión en vivo, así que señor director, vámonos a la pausa, cuando regresemos, más noticias en esta emisión en vivo, no cambien.